Buenas amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo y la intención de este vídeo es mostraros cómo calcular de manera práctica el par teórico en los proyectos de iluminación de nuestros acuarios. También antes de nada es reconocer, como dije la otra vez, el autor de todo esto realmente, el hilo que yo he seguido es un grandísimo trabajo, don Néstor Damián Groel, y yo sencillamente lo adapto para que sea más fácil para vosotros y además intentaré dejar en la descripción del vídeo un link para que tengáis acceso a esta plantilla para que ya cada cual haga los cálculos o estimaciones que considere oportunas para sus proyectos. Dicho esto, también es cierto que muchas veces tendremos que tirar un poco de estimación, como dije en otro vídeo, porque algunos fabricantes ya empiezan a dar el dato del par, pero no todos, entonces aquí sí que va a haber un poco a veces que, como he dicho, hacer estimaciones. Pero bueno, más o menos al final, en caso de duda, si nos vamos a altos requerimientos, pues esto es como todo, cuanto más los metamos, al final tiene sentido común, mejor van a ir las plantas. Además, esto realmente es un ejercicio, como digo, práctico, para por lo menos estar entretenidos y ver cómo se puede calcular todo esto de una manera útil y más precisa. Bien, lo siguiente, explicaros cada uno de los apartados de la fórmula. Realmente del artículo original sí que hay unas correcciones que yo he hecho, que va a ser toda la parte esta verde. Cuadra vuestros cálculos, para pantallas lees modernas, quedadlo siempre con esto, porque la parte amarilla es la que da la fórmula matemática. Las matemáticas no se equivocan, pero carecen de sentido común. Y ahora veréis por qué, porque conforme, esto está referido a un área concreta, esto lo he hecho normalizado como si fuera un metro cuadrado. En las pantallas, los datos de par que dan, ya vienen normalizados. Y ahora veréis en la explicación del por qué varía tanto esto de esto, si debería ser lo mismo en teoría. Componentes, la P, el par que necesitamos. Recordáis, estas son las estudios de los pares medio y el par máximo que necesitarían algunas plantas. Esto no es exacto, es un promedio. Por eso yo he puesto lo que sería lo ideal y lo que yo considero realmente lo ideal, que sería el par máximo. Es decir, si recordáis, vamos a darles a las plantas siempre algo más de lo que necesitan. ¿Para qué? Para asegurarnos que van a crecer como nosotros esperamos. El área, como he dicho, metro cuadrado, esto va a ser o va a servir, lo que decía antes, en caso de otro tipo de iluminación como bombillas y ciertas cosas. Que, por ejemplo, imagina que compres una bombilla de Osran y te dice, esta bombilla te da un par de 20. Pues si el acuario es pequeño y aquí el cálculo te sale que es 20, te va a valer. Si veis que si por el contrario lo hago para un acuario como el mío de grande y hago el mismo cálculo, me va a dar que necesita 20 igual y no tiene sentido común. Pero si lo normalizo un metro cuadrado, sí me va a dar el par verdadero que yo necesito. El factor de corrección, esto es decir, conforme bajamos en la profundidad del acuario, ¿cuánto vamos perdiendo iluminación? Pues con este factor de corrección se saca. Y realmente más datos, que esto realmente los reflectores o las tapas, pues las tapas antiguas tenían mucha pérdida, las tapas un poco más modernas para que nos entendamos, pues reflejaban con papel de aluminio, reflejaban o recuperaban parte de luz y las pantallas profesionales pues estamos en este rango más o menos. También decir que aquí me he ceñido a los propios datos del artículo. Y en mi caso pues incluso tendría un poquito mejor porque yo no uso tapa de vidrio. Pero bueno, vamos a asumir para facilitar en esta fórmula corregida que tenemos aquí, que este factor siempre va a ser 0.89. Dicho esto, pues vamos con los ejemplos prácticos. Bueno, es lo que al final nos interesa. Primer ejemplo, Pablo, me ha dejado muy detallado, así se trabaja bastante bien. Plantas, pues como veis, Montecarlo, Anubia, Fucefalandras, Higrofilas y Amensis y Rota la Red. Criterios a elegir cuando vayamos a elegir planta. Quedarnos con las de más altos requerimientos, sea bajos, sea medios, sea altos, muy altos. ¿Por qué? Porque eso va a ser el factor crítico. Segundo criterio de igualdad, que en este caso Rota la Red y Montecarlo, que son de altos requerimientos, a la hora de elegir la columna de agua, la que va a estar más baja, como es este caso, y también tiene sentido común. Bien, pues si ponemos en este caso, vamos para la Rótala, podemos poner 65, o vamos a irnos al caso de que queramos tener un poquito más de, como he recomendado yo, 80. El área de la pared, voy a hacer el ejemplo para que lo veáis, como hay mucha diferencia. 30 y 30, ya digo, esto solo es el tema de usar otras fuentes de iluminación que no sean pantallas de las modernas. Factor de corrección, pues a 30 centímetros, como veis, 30 centímetros, 79, ¿vale? Pues digamos que eso es que estamos perdiendo el 21% de lo que sale desde arriba. Eso es lo que significa ese 79. Estamos recibiendo, en la otra forma de verlo, 79% de la radiación de partida de la lámpara. Y estos factores, como asumimos pantallas modernas, pues, como hemos dicho anteriormente, nos va a dar exactamente ese valor de 0,89 que yo defino en la fórmula corregida. Como veis, par teórico, 10, par real, según 114. ¿Veis? Esto tiene más sentido. ¿Por qué? Porque aquí no considera la superficie del acuario, que si os dais cuenta es 0,09 metros cuadrados. Y si yo lo corrijo y pienso que es para un metro cuadrado, necesitará 114. ¿Por qué? Porque el par es normalizable y comparable. Y no puede ser que un acuario te tire una planta, o la rótala en este caso, con 10, y yo en mi acuario necesito 114 para que tire. Como veis, por eso digo, quedaros con esta fórmula que está corregida. Y en este caso, la fórmula matemática, como he dicho, si tú tienes una bombilla que te dé un par de 20, para ese acuario de 30 por 30, te va a servir. Pero claro, esa bombilla a lo mejor va a tener un consumo energético de 40, 50 vatios. Como veis, también tiene sentido, ahí sale la explicación. Y bien, volviendo un poco a lo que es el vídeo, pues, en este caso, vas a necesitar un par de 114. Con la pantalla que tú me propones, una Twister Light, yo creo que sí te podrás apañar, por ahí va a estar, pero sobre todo por la poca profundidad. Si tuvieras más profundidad de acuario, seguramente sería más difícil. Y de hecho, si haces la prueba y te vas a un acuario de 50 centímetros, que sería un factor de 67 en este caso, veis, necesitarías mucho más par. Segundo ejemplo, Damián, también me ha dejado en la lista de plantas. Entonces, es un proyecto bastante llamativo, a mí me gusta bastante. Como veis, muchas plantas muy exigentes, de altos y muy altos requerimientos. Rota la gualichi, rota la macandra, cabomba furtaca, uva. Entonces, en este caso, claramente, vamos a irnos a 130 o vamos a irnos al máximo, 160. El proyecto, como he dicho, esto no tiene sentido, pero bueno, para que veáis por si alguno os sirve. El área. Y como hemos visto, profundidad, 40 en este caso, que sería 73 el factor de corrección. Como veis, 73, 40 centímetros. Bien, el par teórico por la superficie del acuario, 39. No, realmente estaríamos necesitando un par en superficie, este se refiere en superficie de 246. Aquí, es verdad, mira, vamos a bajarlo un poquito, de alto requerimiento, 130. Necesitaremos un par de 200. Si os veis, esto tiene más sentido, y de hecho, son los mismos cálculos exactos que yo hice. Y de hecho, si os dais cuenta, al final, tiene sentido, porque él está usando, para un acuario más pequeño, dos chijiros de 30 centímetros. Yo, para el mío más grande, estoy usando dos chijiros de 120. ¿Veis cómo está normalizado? Él necesita 200 y necesito 200. También, en este caso, incluso puede que tengas que ponerlas de partida un poquito más flojitas y empezar a 75% de potencia máxima de las pantallas. Esto ya es consejo mío, ¿vale? Pero para que veáis un poco el por qué, al final, todo tiene sentido. Y si os dais cuenta, esto es la forma de calcularlo un poco para estar entretenidos. Luego, tiene mucho más sentido, es mucho más fácil. Te vienes aquí directamente y si compras una planta de alto requerimiento, 130, tú sabes que vas a tener que comprar una pantalla que te dé más de 130. Si quieres poner planta de bajo requerimiento, pues asegúrate de comprar una pantalla que te dé por lo menos 30. De medio, pues en vez de 35, te dé 50. De altos, que te dé 100. Y de muy altos, que te dé 150 o 200. Fijaros si es, al final, sencillo todo esto. Pero bueno, como he dicho, es una forma de pasar el rato, estar entretenidos y ver cómo se calcula todo esto realmente. Y el último ejercicio, Luis Carlos, pues propone un tanque de 60 por 45. En este caso no vamos a calcular, porque ya hemos visto que no tiene sentido. Está normalizado ya con la fórmula que yo os dejo. Y las plantas, en este caso, de las de más alto requerimiento, rotalapín, naseaigolden, cuba, pues vamos a irnos a plantas igualmente. Yo creo que por aquí, en este caso, nos apañaríamos. Como tiene una altura el tanque de 35 centímetros, pues vamos a ponerle como si fuera 30, porque sabéis que también, en este caso, pues tenemos luego el sustrato o el tanque no se llega hasta arriba muchas veces. En este caso necesitaría 114, un par de 114. Si por el contrario, porque la pantalla que tú me dices tiene un par estimado en el centro de 150, si por ejemplo las plantas las consideramos como de altos requerimientos, o de muy altos requerimientos en este caso, te estaría pidiendo un par en superficie de 185. Tu pantalla te daría 150, en este caso, para según qué tipo de plantas, o si son de muy altos requerimientos, quizás tendrías algún problemilla. Ya no como me comentas tú que la cuba está saludable, pero no tapiza, es que quizás aquí está la explicación, porque aunque tenga mucha potencia esa pantalla en tipo lumens, pero en par, estamos un poquito en el límite. Consejo, intenta centrarla, porque el par se va a centrar un poco más al medio y no ponerla en los lados. Porque ya veis, es una forma de saber más o menos dónde está el problema. Al final, como he dicho, estos son ejercicios teóricos. Si la planta no tira, por muchas cuentas, vamos aquí, va a seguir sin tirar. Pero por lo menos, antes de comprar las pantallas, con esto ya podéis llevar una estimación, ir un poquito más a tiro hecho de lo que vais a necesitar para evitar esos errores. Y dicho esto, pues espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, dejar vuestros comentarios, vuestros me gustas. Lo he dicho al principio, dejaré tanto el link del autor original de todo esto como el link de este Excel, si me es posible, para que lo tengáis en casa. Y ya sabéis que lo importante aquí no es suscribirse, el que le apetezca que venido a hacerlo, porque aquí lo importante es aprender y disfrutar de este hobby. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego, amigos! ¡Hasta luego, amigos!